qué pasó muchachos estamos empezando aquí el tercer juego del invitacional donde en el primero somos dido en el segundo somos menelik y en el tercero estamos siendo saladin el ganador de este torneito va a ser el que en los tres juegos saque más puntos los puntos son del octavo lugar al primero son 2 4 6 8 11 para el cuarto 14 17 y 20 para el primer lugar entonces la suma de los lugares en los que quedemos en cada uno de los juegos va a determinar quién es el ganador creo que saladín puede ser una una civilización bastante consistente en este en este caso entonces creo que si bien creo que puede no llevarnos al triunfo si nos va a hacer quedar en un muy buen lugar por eso lo escogí y vamos a ver de qué se trata pues saladín tiene la pasiva esta de que los campus y los distritos sagrados entre ellos se dan una adyacencia estándar extra eso significa que cuando uno pone un campus y un distrito sagrado cerca el bonus que reciben uno del otro es más uno y vamos viéndolo por ejemplo si yo pusiera aquí un campus y aquí pusiera un distrito sagrado nada más por esto bueno le da por los bosques uno a este y otro por tener el campus y viceversa al campo le da uno por tener el distrito sagrado pero significa que vamos a querer poner muchos campus y distritos sagrados juntos va a ser una especie así como de formar un clúster algo como lo que haríamos con japón pero además este edificio que creo que es el edificio que se compra con las creencias dice que lo puedes comprar por solamente pero además creo que dice qué que cualquier jugador lo puede comprar por solamente un décimo de su de su precio eso la verdad no me queda tan claro como que cualquier jugador lo puede comprar no me queda tan claro o sea que también los demás jugadores lo podrían comprar es que la verdad es que primera vez que juego saladín pero lo que pasa es que cuando uno construye ese ese vamos a ir de ese edificio te agrega 20 por ciento la producción de ciencia en la ciudad de fe y de cultura entonces está muy bien definitivamente saladín necesita una religión y eso es algo muy bueno porque lo tenemos garantizado saladín recibe un punto de gran profeta después de descubrir la astrología pero además si somos los últimos si todo el mundo ha agarrado un gran profeta y ya solamente queda uno este último se lo dan en automático a saladín esta pasiva de más uno de ciencia por cada ciudad que sigue nuestra religión se me hace un poco mediocre uno de ciencia cuántas ciudades puede haber más en total unas no sé cuánto podemos sacar de aquí unos 15 15 ciudades tal vez en el late game 50 50 de ciencia y eso sí es y eso sí es que juntamos todas eso significaría que estamos yendo más por una victoria religiosa que por una científica no lo veo no lo veo no lo veo se me hace muy mediocre esto pero bueno peor es nada el mameluco es una unidad de la era medieval que reemplaza al caballero y éste se cura después de cada turno no importa si se movió o atacó entonces saladín está bastante poderoso en esta época en la época medieval entonces si vamos a conquistar alguna ciudad va a haber que hacerlo en este momento cuando tengamos los mamelucos y por último tenemos la madraza que es un edificio que va en el campus y que sustituye a la universidad y que le otorga fe igual a la adyacencia del campus es decir cuando lo construyamos y el campus tiene cinco de adyacencia pues vamos a tener un bonus de cinco extra de fe no está nada mal se me hace una como les dije una civilización bastante balanceada como pueden ir podemos ir por ciencia podemos ir por fe podemos ir por cultura inclusive podemos ir por religión y también podemos ir por dominación definitivamente no podemos ir por todas al mismo tiempo pero en algún momento de la partida habrá que definir cuál va a ser la victoria que vamos a buscar pero por lo menos en el juego temprano podemos darle un poquito todo podemos ver cómo se desenvuelve la partida y seguramente por ahí de la edad media del renacimiento terminaremos definiéndonos por dónde vamos a decantarnos para la victoria o cuál es la victoria que vamos a buscar entonces sin más por el momento estamos en el mapa que se llama humedales por lo que vamos a encontrar un montón de pantanos seguramente también bosques y de estas tierras como se llaman pues estas cochinadas que se inundan vamos a encontrar mucho de esto entonces creo que hacerle temen aquí va a ser algo muy bueno pero estoy segurísimo que no somos los únicos que lo vamos a buscar entonces pues vamos a ver vamos a ver quién lo hace primero donde me pondría una buena pregunta dónde dónde me voy a poner esta casilla de aquí se me hace muy bien pero tendría que moverme una dos y fundar hasta el tercer turno lo cual no sé si es del todo bueno pero de que está buena esa casilla está buena aquí al lado tenemos piedra tenemos buenos bosques tenemos colinas o sea en realidad la ubicación que tenemos no está nada mal pero la pregunta sería dónde vamos a poner nuestra universidad y nuestro distrito de ciencia por ejemplo aquí podríamos poner la universidad si cortamos estos bosques y esto le daría más uno de ciencia por la por la montaña y si acá pudiéramos poner el distrito de fe o viceversa tendríamos más dos pero una cosa que es importante ver tenemos que explorar el terreno es como les decía Tratar de con las ciudades por ejemplo si fundó una aquí y luego otra acá y luego otra acá tratar de tener en el centro aquí los campuses y los distritos religiosos de todas para que entre todos entre ellos se den a las adyacencias la verdad es que las montañas no son tan tan importantes es más importante ganar las adyacencias del distrito de de fe y de y del campus pero pues ahorita la verdad es que tenemos muy poca información sobre qué es lo que tenemos disponible entonces lo que vamos a hacer primeramente es vamos a investigar un poco y yo creo que vamos a fundar aquí yo creo que si vamos a fundar aquí porque volverme hasta acá serían tres turnos y alguna de estas casillas de acá la verdad es que no se me hacen tan buenas aquí pronto tendríamos un recurso de lujo entonces yo creo que nos vamos a quedar aquí vamos a fundar aquí y vamos a ir inmediatamente por un scout queremos investigar a ver qué tenemos a las orillas y vamos a ir también bien sea por astrología o por el campus yo creo que vamos a ir por el campus lo veo más importante porque uno quiere el distrito sagrado cuando quiere rápidamente la religión pero acuérdense que somos aladín y a saladín el el distrito del campus se lo dan perdón el gran profeta se lo dan en automático también la pregunta sería qué panteón queremos por qué y qué y qué creencias en dentro del dentro de la religión queremos eso sí puede ser importante creo que sería muy fuerte la creencia esta de adyacencia las adyacencias d perdón de cuando no pero saben que es que estamos jugando con el bbg y el bbg no tiene el tema de la adyacencia es igual a la producción creo que se llama ética laboral si mal no estoy a ver ética laboral work ethic simón esta es pero en el bbg no es igual a la adyacencia del distrito sino a la producto a la a las este sinagogas y los templos qué la producción de la sinagogas y los templos en fe se convierte también en producción entonces es bueno es bueno es bueno pero creo que no es lo que no es algo así como que que vaya a definir el juego entonces vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el siguiente capítulo para seguir explorando nuestros alrededores y y Gracias.